¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, hoy les grabo este video porque quiero contarles cuál es el paso a paso que yo realizo en una visita de captación. En primer lugar, cuando yo llego a mi visita, lo primero que hago es, a través de una aplicación, que en Colombia funciona mucho, o me apoyo mucho en Pinca Raíz, es, entro a la aplicación y miro a través del mapa los inmuebles que hay publicados en el sector, los inmuebles que hay en la zona, puntualmente en el edificio o en el conjunto a donde estoy llegando a captar esa propiedad. ¿Por qué? Porque ya me da un conocimiento previo para que yo al momento de hablar con la persona, pues ya tenga idea de los precios que hay en ese sector o en ese edificio. De una vez ya puedo empezar a tener un punto de partida, es decir, si yo encuentro un inmueble de 100 metros que están vendiendo de 600 millones, y hay varios entre 580, 600 millones, y resulta que mi cliente, o sea, la captación que yo estoy haciendo, me dice que lo quiere vender en 720 millones. Un ejemplo un poco exagerado, sin embargo, suele suceder. Entonces, ya ahí yo tengo un punto de referencia, puedo decirle al propietario inmediatamente que he visto que en ese edificio están vendiendo similares, de similares características, por un valor muy inferior. Entonces, ahí tengo mi primer punto de partida, mi primer paso para esa cita de captación. Seguido a esto, yo lo que hago es recorrer, recorrer primero la propiedad, voy mirando los espacios, voy mirando qué tan ordenada está la propiedad, porque puede pasar que la cocina esté en desorden, puede pasar que quizás haya un letrero, un ventanero de los propietarios. Entonces, para yo no ir entrando a tomar fotos inmediatamente, pues voy analizando cómo está esa locación. Cuando ya termine de recorrerla, ya sé que de pronto subí cortinas, subí las persianas, abrí lo que tenga que abrir, para tener más iluminación natural, para tener una mejor ambientación en el momento de tomar las fotografías y los videos. Seguido a esto, pues claramente ya vienen las fotos. Yo cuando tomo fotos, tomo fotos en sentido horizontal siempre, siempre mis fotos las van a contar de día, a no ser que sea una propiedad, no sé, muy lujosa y requiera de pronto resaltar una iluminación exterior. Pero, pues, no son muchos los casos, son casos muy puntuales y con fotografía profesional. Entonces, bueno, empiezo a tomar las fotografías, como les digo, horizontales, y videos me gusta hacer de las dos formas. Dependiendo del tipo de comercialización que se vaya a hacer, empiezo a planear ese recorrido. Entonces, voy grabando videos verticales y voy grabando videos horizontales. Los verticales para redes sociales, los horizontales normalmente para plataformas como YouTube. Cuando ya tengo ese recorrido, pues empiezo a hacerlo, ¿sí? Yo me voy creando el recorrido en la mente y, pues, posteriormente lo voy a desarrollar. Cuando tengo todo el registro fotográfico, me siento a hablar con la persona, ¿sí? Explicarle. Es decir, puede que esa sentada a hablar pueda ser antes de la toma de fotografías o después de la toma de fotografías. Yo particularmente lo hago. Me siento con el propietario después de que ya yo empecé a hacer mi trabajo. Es algo comprometiéndolo a que yo ya empecé a trabajar. Así me funciona a mí. Me siento, le cuento la forma en que trabajamos, le explico el contrato, le pregunto si tiene dudas, le pido la documentación. A través de una imagen. Me la pueden enviar al correo, me la pueden enviar a WhatsApp. Bueno, le explico todo, dónde va a estar expuesto el inmueble, etcétera, etcétera. Importante recorrer las zonas comunes del edificio para resaltar. Importante hacer preguntas como el estrato, hacer preguntas de por qué están vendiendo esa propiedad. En esas preguntas muchas veces uno obtiene información valiosa y es que de pronto ya compraron en otro lado o quieren vender porque quieren comprar. Entonces puede ser un posible cliente, pues una vez vendamos o empieza el proceso de venta en este inmueble, pues ya salimos a buscar el otro. O puedo ayudarles con esa búsqueda, si quieren de pronto nuevo en otra ciudad. O sea, empiezo yo a tener información de cuál es la motivación de esa venta. Puedo encontrar también clientes que digan no, si no me dan esto, no vendo, no tengo ningún afán. Esas frases yo de una vez las identifico que no existe una motivación de venta. Al no existir una motivación de venta va a ser muy difícil poder ajustar el precio en dado caso que esté por encima. Va a ser muy difícil una buena negociación. Si empezamos a identificar esas cosas. Esto pues obviamente se los comparto. Puede que se me escapen algunos temas, pero la idea es poder transmitirles a qué voy yo a una cita de captación. Recorrer las zonas comunes, saber de pronto hay edificios que ya están convertidos en edificios inteligentes, entonces tienen vigilancia por ciertas horas, ciertas numeradoras. Entonces, pues de qué horas a qué horas, cuánto se paga administración. A pesar de que hay algunas cosas que van en el contrato que yo les entrego a mis clientes, pues ya yo voy haciéndome una idea. Si ya ellos le van vendiendo, les pregunto cuánto tiempo llevan vendiendo. No, llevamos un año. Entonces ya uno sabe que de pronto el precio está muy por encima o me va a decir, no, es que empezamos en tanto y pues ya le hemos ido bajando. Entonces ya mira uno y empieza a pensar qué estrategia puedo utilizar para darle una buena exposición a esa propiedad. Y bueno, entonces ese era el propósito del video de hoy. Cualquier duda que les surja, pues me escriben, me dejan un comentario. Si les sirvió el video, pues ayúdenme con un like y compártanle a algún agente conocido o alguien que quiera empezar en este mundo inmobiliario para que les sirva en esas primeras visitas de captación. Siempre es bueno transmitir confianza, siempre es bueno así no lo sepamos todo, pero yo doy seguridad a través de mis respuestas, a través de mi forma de hablar, a través de mi forma de vestir, a través de mi forma de comunicarme. Entonces todo es una suma, todo es un conjunto para yo poder lograr esas propiedades, esas captaciones en exclusión. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.